En la cocina hacen falta huevos. Mamita querida, la cantidad de huevos que trajiste. Estamos cocinando recién acá, en el backstage. Y acarte que la decoración de Secretos del Bosque es una cosa de loco. Sí, Secretos del Bosque es una maravilla. ArrobaSecretos.del.bosque. ¿De dónde lo trajiste, Mica, esto? ¿De una regalería de Ramos Mequía? Mirá qué lindo. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Es una maravilla. Tiene una gallina. Pero tiene la gallina acá arriba. La gallina mimosa, doctor. La gallina mimosa tiene. No es de la granja, mirá. Secretos del Bosque. Tienen que venir acá. Es una maravilla. ¿Por qué huevo es? En la cocina hace falta huevo. Sí, en la cocina hace falta huevo. No, el huevo es lo mejor que hay. La verdad, el huevo es lo mejor que hay. Casi no admito discusión al respecto. De hecho, no admito discusión al respecto. Pongo el casi para no quedar tan mal. No, a ver, el huevo es mágico. El huevo es parte de la gastronomía, es parte de la cocina salada, es parte de la cocina dulce, es parte de la cocina popular, es parte de la alta cocina. Permite experimentar. Se utilizó mucho en toda la gastronomía esta nueva, moderna, molecular o esa gastronomía tecnoemocional, como lo llamaban algunos, que permitía generar texturas raras. Tiene propiedades químicas, físicas y nutricionales también. Muy fuertes. Y económicas también, porque es muy económico, digo. Vos dijiste, ¿qué cantidad de huevos se producen, Rodolfo? Se producen más de 15.000 millones de huevos al año. Consumimos más de 320 huevos al año los argentinos, es decir, casi uno por día en promedio en la población. Y tenemos unas 50 y pico de millones de gallinas dando vueltas. Es casi la población de la República. Más grande, más que la población argentina. Especialmente entre Buenos Aires y Entre Ríos. Son los dos grandes productores de huevo y de gallinas en Argentina. Qué increíble. Es muy impresionante. Son números muy grandes y los consumimos todos. O sea, no es que se exporta. Se exporta muy poquitito. Casi todo es para autoconsumo. Te hago una pregunta. ¿El huevo es barato, caro? El huevo es... A ver, para la OMS, la Organización Mundial de Salud y para todos los organismos de nutrición te dicen que el huevo es fantástico porque es una de las proteínas más económicas que hay. Especialmente una proteína animal que suelen ser bastante más caras. Es más barata darle la soja o competitiva. Pero tiene los nueve aminoácidos. Vamos a subrayar esto. Dijiste algo interesante. Proteína económica. Proteína económica. Acaba de decir esto. Muy importante. Y más allá que aumentó de precio en el último año. No sé, digo, hoy hay gente que le cuesta y dice que un mape vale 4.000, 5.000 pesos. Quiero resaltar esto. Que vos aumentó de precio, pero tenés acá la proteína económica más importante. Déjame hacer una... Por favor. Voy a hacer una declaración en este momento a todos mis pacientes que los he torturado durante los últimos 35 años de mi carrera médica diciéndole que no coman huevo porque aumentaba el colesterol. Les pido disculpas. Hecho esto, sigamos. Está buena, pero era una creencia muy popular, ¿no, Dios? Claro, sí. Porque, a ver, el huevo tiene colesterol. Y mi papá, médico, abuelo de Joaquín, decía, mirá, lo mejor que hay es un huevo al día. Claro. Y yo le decía, él era médico dietólogo y yo era cardiólogo. Papá, pero él aumenta el colesterol. No, él no sabía, no había toda la evidencia que había. Porque estoy hablando de la década del 80. No había toda la evidencia, ¿viste? Pero la discusión padre-hijo, médico-hijo, no lo agarró Joaquín porque si no, él, Joaquín, está más del lado de su abuelo de lo que estoy yo. Pero la realidad es esa. Él me decía, la mejor proteína es la proteína del huevo. Sí, aparte es fantástica por el sabor. Es deliciosa. Y es muy práctica. Fíjate todo lo que se puede hacer. Y acá ni empezamos a hablar. Digo, estos son algunos, digo, traje algunas preparaciones muy básicas y muy populares en Argentina lo que es el huevo. Pero con el huevo puedes hacer de todo. Y de hecho, no solamente eso, sin el huevo no puedes hacer casi nada. O sea, es muy trabajoso reemplazar el huevo en la gastronomía. Digo, los veganos lo saben muy bien. Digo, los veganos que no quieren comer huevo tienen una dificultad muy grande porque la mayor parte de pastas que comemos tienen huevo. Digo, la masa tiene huevo. Hay un montón de cosas que uno no las piensa como algo con huevo, pero está el huevo ahí escondido. Es parte de eso. ¿Vos los fideos con cuánto huevo lo haces? Yo 100 gramos un huevo. Sí. Me encanta. ¿Y le agregás algo más? ¿Algún otro líquido? Nada. Nada, ni aceite, ni agua, nada. A veces lo que puedo hacer es reemplazar, cuando es más cantidad, ¿no? Haces 400, 500 gramos, haces de golpe 3 huevos o 4 huevos y el último huevo lo reemplazás por 3 yemas. Ah, mirá. Quiero que vos en casa me digas cómo hacés los fideos porque se lo hace como lo hace él o como lo hago yo. Todo, bueno, vamos a hablar de una mesa saludable, pero en realidad hay que ver, a ver, a ver, la preparación está la cosa, ¿no? La preparación está el tema. Sí. Bueno. Hay muchas maneras de prepararlo. El huevo es un clásico. El huevo, viste, también es algo que te acompaña desde que te levantás a la mañana hasta la noche, ¿no? Digo, Vero nos contaba qué es de esos huevos y terminás comiéndote un panqueque dulce de leche a la noche hecho con huevos, ¿no? Digo, el huevo te va acompañando todo, todo el día. Acá trajimos muchos platitos, digo, lo más simple. Antes de empezar, yo creo, no, 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 importante es esto. Nosotros, desde el punto de vista médico, más desde el punto de vista cardiológico, tuvimos mucho temor durante muchos años en decir, consumí huevo. Hoy tenemos la certeza de que, ahora lo va a explicar muy bien Joaquín en un video que vamos a mostrar, dónde está la proteína del huevo, dónde está lo bueno del huevo y que las grasas que tiene el huevo no son tan malas, no son tan malas. O sea que después cuando discutamos esta hermosa mesa que trajiste, lo que vamos a saber es en la preparación, en la preparación. ¿Esto lo hiciste vos? Esto lo acabó, está calentito ahí. La preparación. Esto es una maravilla. Esto de los galgos, los galgos. Esto de los galgos, los galgos nos trajo algunas cositas muy ricas. Es un libro extraordinario con los galgos. Me encanta ese libro. Lo tengo en Varadero, lo tengo, pero a hacer algo lo agarro. Sí, hace unos meses sacamos un libro con los galgos sobre lo que es la cocina argentina, la cocina de ciudad, la cocina porteña, esa cocina llegada con los inmigrantes y mezclada y que tiene cosas como la tortilla de papa o el revuelto de Ramajo. Te propongo algo, pero vamos a pasar el mail y quiero que vos me mandes un mail desde el lugar del país que estés. ¿Cómo te gusta comer el huevo? Ah, dale. Médico de familia arroba canal9.com.ar. ¿Cómo te gusta comer el huevo? Le mandás ese mail. Y además, ¿sabes lo que te voy a pedir? ¿Qué? Que me digas si tu médico te prohibió el huevo. A ver qué hiciste con el huevo. Pero vamos a ver a Joaquín, ¿te mereces? Vamos a ver a Joaco que nos va a contar los beneficios del huevo. Que yo se los iba a contar yo, pero él lo hace muy bien. Mejor que yo. Hay alimentos que a lo largo de la historia han ido generando controversia. Y la ciencia ha ido cambiando de opinión. Si hay uno que es una obra maestra en la naturaleza y cayó en esta desgracia, es el huevo. En los años 80, una reconocida revista dijo que el huevo traía problemas cardiovasculares. A pesar de que 15 años después se retractó, sus estigmas siguen hasta hoy. Por eso hoy lo ponemos bajo la lupa. Una gallina pone 300 huevos por año. Es decir, casi un huevo por día. Todo comienza con la yema, que viaja por un conducto, se une con la clara y finalmente con sales de calcio, que forman la cáscara. La cáscara no es un simple importorio. Está llena de poros, que permiten el intercambio de bases. El color nada tiene que ver con su valor nutritivo. Depende de la raza de la gallina y de su alimentación. Sobre la cáscara hay una membrana, que impide la entrada de gérmenes. Por eso es tan importante no lavar los huevos. Entre la cáscara y la clara hay una cámara de aire, lo que permite que se vaya juntando el gas a medida que el huevo se va poniendo viejo. Por eso cuando está podrido, flota. La clara es la responsable de limpiar la reputación del huevo. Es la reina de las proteínas. Tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir. La yema es la responsable de todas las polémicas, ya que es quien nos hace el aporte de graso. Pero el tiempo y la ciencia nos han demostrado que las grasas del huevo son saludables. Por eso no hay duda que el huevo es un alimento que puede formar parte de nuestra alimentación. Bueno, Juaco ya nos dejó claro cómo comer el huevo, dónde están las proteínas, dónde están las grasas. ¿Cuáles son las formas de hacer el huevo? A ver, el huevo tiene algo muy particular y es que es un líquido. De hecho, 80% de la clara es agua, por ejemplo. Es líquido y vos rompes un huevo y se te cae y es líquido, pero con la acción del calor se solidifica. Entonces eso genera un montón de capacidades de cocción muy distintas, porque según la temperatura que le va dando, la textura que va teniendo ese huevo. Viste, cuando vos haces un huevo, la parte blanca se te hace sólida mucho más rápido, era transparente, se hace blanca. Eso porque la proteína empieza a agarrar ese agua, se empieza a envolver el agua y se endurece. Como dijo Juaco, la clara del huevo es de todas las proteínas espectaculares que tiene. La yema también tiene proteínas, pero tiene también la grasa. Y tiene el sabor, ojo. La yema tiene el sabor, de verdad. A mí me gusta la yema. ¿Te gusta más que la yema? El pan lo pones en la yema, no en la clara. El pan, el pan estoy a punto de ponerlo en todas las yemas que está en la yema. Y vos decís que hay muchas maneras, claro, cuando se pone sólido, también cuando lo batís cambia. También la acción mecánica, o sea, la velocidad, lo que vos le aplicás de acción mecánica, de esfuerzo físico al huevo, genera también que esa proteína se aglutina de una tal manera que atrama, por ejemplo, el aire. Cuando vos agarrás una clara de huevo, la pones en un batidor y lo moves, aunque no le pongas calor, ¿qué hace? El punto nieve. ¿Qué está haciendo? Agarrando aire. Ese agua que está metida dentro de la clara, con la proteína, genera una red, y esa red atrapa el aire. Y después si esa red la cocinás, te genera un merengue, por ejemplo. Vos agarrás una clara y la cocinás, atrapás el aire. El merengue primero lo batís, entra aire, y después lo cocinás. Y ahí se endurece toda esa proteína y ya no permite que ese aire se vaya y queda ahí adentro. Es una maravilla. Es una maravilla. Y cocinarlo, digo, es tan fácil cocinarlo que hay un dicho que dice, nada más fácil que hacer un huevo frito, ¿no? Un huevo duro. Son las cosas más simples que hay. Pues simplemente, digo... O los que son muy aristas dicen, no come el huevo por no tirar la cáscara. Después del corte me vas a explicar todo lo que hay acá que es fascinante. Perfecto. Vamos. Como dijo Juaco, alguien que tenía muy mala fama y ahora es un ídolo. Y le sacamos toda la estima, es el huevo. Exacto. ¿Qué trajiste acá? A ver. Doc, perdóname. Perdón, perdón, perdón que los interrumpo. Pero estamos recibiendo cantidad de mensajes y de llamados porque la gente está preocupada porque decía, ¿cómo? Ahora cambió esto del huevo, por favor, repetí. Y necesitamos que lo repita. Porque está todo el mundo atento en la casa diciendo, ¿qué pasó con el huevo? ¿Puedo comer o no puedo comer? Podés comer un huevo diario así tengas algo. ¿Por qué? Porque sabemos hoy por todas las investigaciones que no incrementa el valor del colesterol en la sangre. Ahí está. Es muy importante. Muy importante. Mirá. En mi plato. ¿Qué te lo está haciendo? En mi plato. No, ni más. A vos te parece. Uy, uy, uy. Qué plato divino. Porque quiero decir esto. ¿Qué? Las proteínas están... ¿Se puede ver, Oscar, esto? Las proteínas las vamos a encontrar acá en... En la clara. En la clara. Y en la yema también hay proteínas, pero también tenemos grasas que son grasas saturadas, pero buenas. Son buenas las grasas. Y esto, como dijo acá mi amigo Rodo, se transforma en todo esto que tenés acá. Así que si estás en casa podés comerte un huevo diario sin ningún tipo de problema. Acá. Una de las magias del huevo es que la clara coagula a 60 y pico de grados y la yema coagula un poquito más caliente. Por eso podés hacer un huevo frito, donde una parte está sólida, pero la otra parte sigue líquida. Espectacular. Y ya que tengo un huevo, quiero también agradecerle a Coviagro, porque estos huevos los manda Coviagro, que son huevos orgánicos. Argentina tiene, te dije, más de ciento, ¿cuánto te dije? 15.000 millones de huevos por año, ¿no? De eso, el 99% es huevo de granja, el huevo industrial masivo, de producción industrial. Hay muy poquitos huevos de animales sueltos, ¿no? Coviagro es uno de ellos. Muy poquito y la verdad que me encanta. Esa postal, de ir caminando por el campo y ver a las gallinitas correteando por ahí, comiéndose bichitos. Es maradero. Es una maravilla. Así que gracias, Coviagro, por este huevo. Gracias, Coviagro. A ver, ¿qué trajiste acá? Yo traje cosas, muchas las hice acá. Muchos las hicimos acá recién. Algunas traje de los galgos. De los galgos traje lo que es muy clásico argentino, que es tortilla de papa. Digo, acá hay mucho huevo acá metido. El huevo acá te muestra lo que tiene, la capacidad de... Ferran, Tomá. Para lo que voy a poner acá. Hiciste lío, ¿eh? No, pero no podía no hacerlo. Te juro que tenía una tentación que no podía hacerlo. No podía hacerlo, mirá. Así, así. El huevo acá te muestra una de las capacidades que tiene, que es cohesionar algo. Atrapar algo, como atrapar la papa, ¿no? Digo, vos agasaste, hiciste huevo y papa nada más. ¿Cómo? Qué buena merienda, digo. Es una maravilla. La tortilla de papa es desayuno, merienda, almuerzo, cena, de trasnoche, de madrugada, ¿viste? Funciona todo el tiempo. Qué rico. ¿Te gusta lo que estoy haciendo o no? Me estás mirando. Muy chiquito para mí. Ah, mirá. Pero bueno. Nada. Tortilla de papa, un clásico. Yo alguna vez creo que ya lo dije en este programa. Para mí la tortilla de papa es un huevo cada 100 gramos de papa. En Argentina solemos ponerle menos huevo. Anímense a ponerle más huevo porque queda bien. ¿La papa es servida o frita? La papa es confitada. ¡Eh! Bueno. No, bueno. Se cocina en aceite la papa. Queda más sabrosa. La podés hacer horneada. La podrías hacer hervida. La verdad, a mí me gusta hecha en aceite, como es la tradición española que llegó hasta acá. Un huevo cada 100 gramos de papa. O sea, medio kilo de papa. Cinco huevos, cinco huevos, un poquito de aceite y te queda una maravilla. ¿Esto es lo más tradicional que se hace con los huevos? No. No, a ver, lo más tradicional que se hace con los huevos tal vez sea esto que está acá, ¿no? ¿Qué es eso que trajiste? Acá trajimos tres cocciones distintas de huevo, las más simples que hay. Este, el más fácil de todos, que es huevo duro. Me encanta. Huevo duro, que igual, ¿viste? La gente dice huevo duro, lo tirás en agua y listo. No lo cocines de más. Si lo cocinás más de 15 minutos, empiezas a poner medio verde la yema. ¿Viste cuando lo abrís que se ve medio verdosa? Sí. Cocinalo 8 minutos, 10 minutos, no más que eso. Claro. Ah, vos lo hiciste babé. Ah, mirá. A mí me gusta así. Esto es 3 minutos, 2 minutos. No, esto es un huevo de 6, 7 minutos, más o menos. A los 6, 7 empieza así. Le pones 2 minutos. Bueno, vuelvo a las características. Fíjate, la yema de huevo, como está acá, la clara, como está acá, como está acá, tiene la misma característica, la misma cantidad de proteínas la vas a encontrar acá que la vas a encontrar acá. Tengo miedo que se me caiga el huevo, ok, voy a hacer un escándalo, mirá. Ahí. Y acá, y esto tiene la misma característica. Las grasas saturadas están dentro de la yema y las proteínas afuera. Sí. Vamos a que ya. ¿Qué trajiste? Esperá, esperá, te muestro dos cocciones más. Ah, perdón. Bien desayunador, ¿no? Digo, huevo frito. El menos sano de todos, obviamente, porque pones aceite, lo calentás mucho, es un poquito menos sano, es muy rico, muy fácil de hacer. Es una, es casi un comodín de la cocina, eso lo metés arriba de unas milaneses, tenés milanesa caballo, lo metés arriba de una papa frita y tenés un revuelto de trabajo. Qué rico. Lo metés arriba de un pan y tenés un sándwich dentro de una hamburguesa, digo, funciona en todos lados. Pero, si querés una versión más sana, porque, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho cuando la clara y el huevo y la yema se pueden juntar. A mí no me gusta tan separado. Esto es un huevo poché, eso es un huevo que vos lo abrís en agua, en agua caliente ya, ponés el agua casi a hervir, cuando empezás a sacar burbujitas de abajo, pero todavía no está todo, sino un poquitito, le haces un pequeño remolino al agua y tirás ahí el huevo ya sin la cáscara, ¿no? Abrís el huevo ahí, en realidad lo pones en una tacita y lo tirás ahí. Y listo, y se cocina en dos minutos, tenés este huevo. Y este huevo tiene algo muy lindo, que es un huevo que uno lo puede casi agarrar, mirá, te voy a mostrar esto. Qué arriesgado esto, chicos. Esto es arriesgado en cámara, ¿no? Pero mirá, esto lo agarrás, vos podés preparar este huevo, preparás 10, los guardás en la heladera y antes de desayunar, cuando están por desayunar tus 10 amigos, todo, ahí lo pones 30 segundos en agua caliente y se vuelve a calentar. Si me pedís harina o huevo en el desayuno, yo prefiero huevo. Este es genial, esto, el desayuno, arriba de una harina, arriba de un pan. ¿Qué quiero usar que la harina? Con un puesto de queso. Arrodo, arrodo. Mirá, me encanta. Te voy a mostrar una de las cosas más que te he dicho hasta el huevo, la alta cocina del huevo. Esto es alta cocina, ¿eh? Esto es alta cocina, no, 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 te quiero mostrar. Esto es lo que hacen los mejores restaurantes de tres estrellas Michelin de Francia. Vienen, ponen el pan así. ¿Me estás cargando? Sí. Bueno. Tora, aquello que tenés ahí, ahora yo veo que ahí es como un... Esto es un huevo revuelto, también bien desayunador, esto me encanta. Típico hotel, viste paso a un hotel que abrís el buffet y tiene todo el huevo revuelto ahí. Para mí es un huevo, lo estás batiendo todo el tiempo mientras está en el aceite. Batís, batís, batís. Lo importante con el huevo, hay gente que le tiene un poquito de miedo a la clara, a que el huevo está un poquito crudo como esto, o que no haya llegado a la temperatura de pasteurización, cosa que tienen razón, porque podría provocar algo. Igual a mí me gusta mucho el huevo cuando tiene un poquito de jugo alrededor. Por ejemplo, en este huevo que tiene un poquito, si vos lo mirás, no está seco, ¿ves? No va a agarrar Jimena, Jimena, no va a matar, no, miento, ¿ves? Omelete, jamón y queso, clásico argentino. Clásico. Interpretación del omelete francés, que es distinto, el omelete francés se parece más a esto, pero nada, es una tortilla, este es como un panqueque hecho, solo de huevos, sin harina. Este es, bueno, ese está perfecto. Y este, digamos, que tenés acá, ¿esto qué es? Y este es el famoso revuelto de la Majo, esta es la versión de Los Galgos, a mí me gusta mucho cómo lo hacen. Le agradecemos a Los Galgos, un gran restaurante que nadie... Hay discusión en el revuelto de la Majo si lleva o no lleva arvejas. Digo, hay gente que le pone, hay gente que no le pone, hay gente que le pone morrón, hay gente que no le pone. El original no tenía, tenía jamón, huevo, acá está el jamón adentro, el huevo revuelto adentro, ellos le agregan al final un huevo. Esto es súper frito, hermano. Este es bastante frito, sí, tienen, pero... No es que te quieran molestar. No, está bien, es un poquito frito, pero a la vez... Pero en la mesa es la cantidad junta que tenemos. Además, es Argentina eso, digo, sería como atacar el corazón de nuestro país, atacar al revuelto de la Majo. Uy, 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 te estás acercando... No puedo dejar de ver esto, es una cosa de locos. Es de locos, realmente es de locos. A ver, ¿qué hacemos con esto? En el menú de Los Galgos, ¿sabés cómo se llama esto? ¿Cómo? Flan 12 huevos. Ah, 12 huevos. Porque usan 12 huevos para hacer su flanera. Viste, a veces... Puedo creer. Y esto... Y fíjate que el buen flan no tiene burbujitas adentro. Ah, ¿no tiene que tener? Hay discusión, si está bien hecho técnicamente no tiene, hay gente que le gusta cuando tiene burbujitas. Técnicamente, si vos le citas la temperatura correcta, con el baño de María correcto, no debería haber juntado burbujitas adentro. ¿Y esto? Y esto es lo que dijimos antes, este es el famoso merengue, que le va muy bien, por ejemplo, con dulce leche y crema. Es espectacular. Tomá, no lo usé. Si vos lo agarrás y le pones un poquito de dulce leche acá, mirá, esto, si ves que tiene un huequito acá, es para poner dulce leche. ¡Qué caradura de eso! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡Es verdad! Esto es clare huevo, que significa que la proteína de la clara atrapó al aire, ¿no? Se llenó de burquitas de aire, se infló, luego lo pones en el horno, ese aire quiere salir, porque por evaporación quiere irse el aire, se pone más liviano, se quiere ir, agranda todavía un poco más esa espuma y después se endurece la proteína y atrapa al aire. Esto es puro aire con clare huevo. Una maravilla. Es increíble que de esto salga esto solamente con un poquito de cocción y batido. Y el ingenioso que es el ser humano. Le agradecemos a Secreto.del.del Bosque de Ramos Mejía, que increíble. Una decoración preciosa. Una decoración de las gallinitas, la verdad que agradecís muchísimo. Vamos a poner el Instagram. Y a los galgos, que es una maravilla, tengo que ir a comer a los galgos porque nunca fui. Toda gente buena. Impresionante.